IMSS informa Médicos especialistas del Seguro Social salvaron la vida a un bebé de 7 meses a quien lograron extraer piedras en ambos riñones que le habían provocado insuficiencia renal aguda. El menor fue atendido en el servicio de urgencias del Hospital General Regional Nº 1 en Mérida, Yucatán, donde fue diagnosticado con litiasis, padecimiento poco frecuente en bebés. El director general del IMSS, Zoe Robledo, y la titular de la Unidad de Evaluación de Órganos Desconcentrados, Luisa Obrador Garrido Cuesta, dieron a conocer la convocatoria para el tercer concurso de lista de reserva para la titularidad de un órgano de operación administrativa desconcentrada, dirigido a médicas, médicos, enfermeras y enfermeros con amplia experiencia profesional y habilidades gerenciales. El Seguro Social anunció que los días 19 y 20 de octubre llevará a cabo la Segunda Jornada Nacional de Reconstrucción Mamaria en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, durante la cual se realizarán 20 cirugías, una feria de la salud, caminata de pacientes y un simposio con la participación de expertos nacionales e internacionales. El IMSS y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social firmaron el Convenio de Revisión Salarial 2024 del Contrato Colectivo de Trabajo del Bienio 2023-2025, donde se acordó un incremento del 8% para todas las ramas y categorías de trabajadores incorporados al contrato. El acuerdo se dio a conocer durante la inauguración del Centro Nacional de Capacitación y Calidad y Unidad Deportiva Villa Coapa. Autoridades del sector salud pusieron en marcha la campaña nacional de vacunación contra influenza y COVID-19 para la temporada invernal 2024-2025, en la que se aplicarán más de 36 millones de vacunas contra la influenza, aproximadamente 22 millones de dosis contra COVID-19, además de impulsar la vacunación contra neumococo en personas adultas mayores de 60 años. Tras enfrentar el diagnóstico de cáncer de la médula ósea a los cuatro años y diversas complicaciones de salud, Danny logró tocar la campana de la victoria y vencer al cáncer después de tres años de tratamiento. Acompañado de su familia y personal médico del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Danny agitó con fuerza la campana y así celebraron el término de las quimioterapias. El IMSS realizó el primer curso de capacitación Código Vida, que tiene por objetivo conseguir un mayor número de órganos que beneficien a pacientes que requieren un trasplante. En esta capacitación de seis horas participaron médicos que ocuparán los cargos de coordinadores hospitalarios de Chiapas, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. El Hospital de Traumatología y Ortopedia Lomas Verdes cumple 43 años de actividades ininterrumpidas, tiempo en el que se ha distinguido por su innovación en el campo de la investigación y ser pionero en la resolución de padecimientos de alta complejidad. Actualmente brinda atención a más de 8 millones de derechohabientes. El IMSS, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, Instituciones y Organismos Internacionales, llevarán a cabo el II Congreso Internacional de Investigación y Cambio Climático en Salud del 21 al 23 de octubre, que tiene entre sus objetivos mejorar los conocimientos para abordar los desafíos en relación al cambio climático, salud, justicia climática, derechos humanos y a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. El Consejo Técnico del Seguro Social aprobó por unanimidad la propuesta para designar a Jorge Gaviño Ambriz como secretario general de la institución, quien se integra al Seguro Social para compartir su amplia experiencia como funcionario público. Marcos Bucio, quien estuvo al frente de la Secretaría General desde el 1 de marzo de 2021, se jubila en el Seguro Social tras laborar por 50 años en forma continua en la administración pública. Personal de salud altamente calificado practicó con éxito el primer trasplante renal de donador vivo en el Seguro Social en Aguascalientes. Con esto, da inicio formal el programa que permitirá realizar dicho procedimiento en el Hospital General de Zona Nº 1 a partir de este mes. La beneficiada fue una paciente de 15 años con insuficiencia renal crónica. El director general del IMSS, Zoe Robledo, acompañado de autoridades institucionales, realizó una visita para evaluar el avance de las obras del Hospital General de Zona 14 de septiembre en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, el cual contará con 144 camas, 43 especialidades y numerosos servicios que permitirá disminuir tiempos de espera y evitar traslados. Gobierno de México